Y ahora sí, creo que podemos empezar. ¿Preparado, Valgui? Preparado. Arrancamos entonces, por favor, démosle un poco de espacio a los cosplayers. Dalas, por favor, mueve tu enorme humanidad. Gracias, Dalas. Y arrancamos. Convoco al primer participante, Giovanni Carrión, con su personaje, Ash Williams de Ash vs Evil Dead. ¡Adelante, Ash! ¿Cómo estás? Llego del cielo. Y estoy aquí para defender los de los Deadites. ¡Muvi! ¡Ya! ¡Guérdan las palmas para Ash! ¡Qué espectacular presentación! Y siguiente participante, Pablo Carrión Verástegui, con el personaje de Flash. ¡Bravo! ¡Faltan patas! Soy Flash, el otro es más rap del mundo, para perder la ciudad. Aquí está Flash. Ahí estamos, y continuamos con la pasarela, nos acompaña a continuación Brian Sainz, interpretando a Death Boy. ¡Qué soportaste Death Boy! ¡Adelante Death Boy! ¡Qué Lucio! ¡Buen COVID! ¡Vén! 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 ¡ victor! ¡Esperen! Seguro se preguntan por qué el traje rojo Es para que los malos no me vean sangrar Ese de allá sabe de eso Tiene pantalones color marrón ¡En fin! ¡Pusete por favor! ¿Qué es eso? Porque daré una golpiza ¡Dáñate, Zaynid! ¡Oye, desmente! ¡Y espero que tú estés mirando! ¡Qué desafortunado! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡¿Qué hará?! ¡Eso no es bueno! ¡Oye, por favor! ¡Terminado! ¡Ay, pobre de tu esposo! ¡Déjense, por favor! Todos los dinosaurios te vienen al Tílex ¡Le juro que esto se pondrá peor granulón! ¡Esto es pergonzoso! ¡No te lo hagas! ¿Has oído del banco de día poco de noche? ¡No te lo hagas! ¡Gracias! ¡Hace su ingreso César Condori con el personaje L de Death Note! ¡Fuertes los aplausos para L! ¡Balabas! El siguiente participante, Rob García con el personaje de Spiderman ¡Mit ¡Hola a todos! ¡Spiderman! Palmas para el parque Palmas para el parque Y a continuación ¡Nomi me estanza como Lady Red Bull! Música ¡Ey! ¡No! ¡Sí! ¡Que me asusta el arco! ¡O no! ¡Gracias! ¡Aplausos para Lady Red Bull! Siguiente pacificante Arturo Ramos con el Capitán América ¡Gracias! Mi nombre es Steve Rogers Soy el primer vengador ¡Ven acá! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahhh! 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 de la entrada a continuación ¡Hey! ¡Hey Mendoza como Bombo de! ¡Adelante! ¡Hey! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Hey! A ver Dani por favor ¡Ayúdale! ¡Ayúdale de repente! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Palmas para vos, mamá! ¡Tremendo! En el siguiente concursante, Lesslie Moran con el personaje de Harley Quinn. Es un grupal en realidad, mi querido Harley. No, es un grupal. Son Lesslie, además Andrea Capillo como Canario Negro y Carmen Cabrera como Supergirl Pack. Adelante, por favor, muchachas. Es suficiente para los tres. Tranquilo, viejo, tranquilo. Hay tres para todas. ¡No sé qué tres! ¡Claro! ¡Ajali! ¡Vuelta! ¡Dala! ¡Hola, la patola! Bueno, de otro no sirve. Mejor es DG. ¡Qué! ¡Oh! ¡Uy! ¡Berra Civil! ¡Berra Civil! ¡Berra Civil! ¡Berra Civil! ¡Los aplausos para la chica! ¡Los aplausos para la chica! ¡Ahí ando! ¡Interesante interpretación! ¡No. Siguiente participante, Micaela Carrióllos Collazos con La Pequeña Maravilla! y el tercer finalista por favor aquí al escenario ¡Bombole! ¡Ayuden a Bombole, por favor! Es un taxi, no vuela Suave, Bombole, suave, Bombole Suave, suave, suave ¡Sea un remolque! Ahí estamos Bombole, mi calza de payaso y medio Ahí estamos Ahí están nuestros tres finalistas A ver, el jurado Entiendo yo que ha tomado ya una decisión Vamos a merodear El jurado, todo listo Jurado, todos conformes están nuestros tres finalistas Ya tenemos a los ganadores Ya tenemos a los ganadores Tengo aquí el anuncio precisamente De el orden de los premios Recuerden que Recuerden que tenemos 100 soles para el tercer lugar 150 soles para el segundo lugar Y 250 soles para el tercer lugar Yo también he visto Visto Universo Así que voy a tener especial cuidado Al momento de hacerle el anuncio No te vayas a equivocar No te vayas a equivocar Tercer finalista O mejor dicho, tercer puesto Pido que dé un paso adelante Nuestro tercer puesto Porque hoy el tercer lugar De la pasarela de cosplay Es para Deadpool Suerte Los aplausos para Deadpool Tercer lugar Y ganor de mi simpatía también Ahí está Lo máximo Deadpool Gracias Deadpool Entonces Él se llega a 100 soles Hoy como premio A su participación En la pasarela Y a continuación La final Ash y Bumblebee Bumblebee y Ash Voy a mencionar Al ganador El que no mencione Será el segundo lugar El ganador de hoy Juan Lerby El ganador de hoy En la pasarela cosplay Del Free Comic Book Day Del Ibna Es Es Bumblebee Ayer Los aplausos Para Bumblebee Que hoy ha ganado Ash De todas formas Segundo lugar Se lleva 150 soles Y Bumblebee Se lleva el premio A los 250 soles Ahí Junten los metales Muchachos Deadpool por favor También únete aquí A las fotos Y al jurado De calificador Que definió A los ganadores Los invitamos Al escenario Para las fotos respectivas Con ustedes Los ganadores Los tres primeros puestos De nuestra pasarela Cosplay Venga el jurado Venga el jurado Por favor Fotógrafo Saliste en las cámaras Muchachos Posando por acá Para la foto Respectiva Ya está el jurado Ahí están Ahí están Nuestros ganadores Por favor Mi querida cámara ¿Estás preparado? Bien cámara A ver aquí Con las fotos Valky Dalas Vengan por favor Para la foto Con los ganadores Ahí estamos Espectacular Estos son Los ganadores De la pasarela Cosplay De polvo Los ganadores Gracias Quiere ir ahí Aseguir Beso Fuertes los aplausos Para ellos Fuertes los aplausos Para el jurado Hoy en el Free Comic Book Day En el himno